El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha pedido pasar a la fase 3 de desescalada a partir del próximo lunes 15 de junio. El presidente de Chimo Puig asegura que esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia en la comunidad sin fallecidos durante cinco días consecutivos. Otras comunidades autónomas ya han pasado desde hoy a la fase 3 de desescalada que avanza en toda España y se flexibilizan medidas hacia la nueva normalidad. Ha activado un amplio dispositivo de seguridad en las playas de Alicante para controlar los accesos y también la distancia de seguridad. La Policía Local de Alicante ha duplicado sus efectivos en las playas y ha blindado los accesos para ofrecer la máxima seguridad y evitar aglomeraciones ante la presencia de mayor número de personas durante estos días. Desde hoy comienzan a expedirse nuevamente los DNIs y pasaportes en todas las oficinas de la Policía Nacional. La atención será exclusivamente con cita previa y tienen que ir provistos de mascarilla a la cita con puntualidad y no excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones. Tendrán que llevar el importe en metálico exacto de la tasa, 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte. Prisión provisional y sin fianza para el presunto parricida de San Vicente del Raspech. El hombre de 31 años asestó presuntamente más de 60 apuñaladas a su madre de 67 años e hirió de gravedad a su padre de 66 años. La comunidad valenciana ha pedido el pase a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes, 15 de junio, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, quien ha argumentado la decisión ante la buena evolución de la situación de la pandemia. El virus no se n'ha anat. Es importantísimo recalcarlo una vegada más. El virus continúa entre nosotros y convivimos con él. Y es crucial que no lo olvidemos. Que no nos relaxemos ni nos confíen. Pero la presencia del virus va claramente en retroceso. Y todo esto lo demostran todos los parámetros. Esta semana no hemos tenido que lamentar ningún muro durante 5 días, una circunstancia inédita en 3 meses. En 470 municipios valencianos, el 87% del total de municipios, no se ha registrado ningún caso positivo en dos semanas. El estudio que analiza la presencia del virus en aigües residuals nos muestra que el coronavirus prácticamente ha desaparecido. Y la previsión es que durante la próxima semana ya será, si todo continúa así, indetectable. En su comparecencia, tras la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez de este domingo, Chimo Puig ha asegurado que esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana, sin fallecidos durante 5 días y una buena evolución de los parámetros, además de que los análisis de aguas residuales hace prever que la próxima semana el virus será indetectable. España avanza en la desescalada. Comienza la sexta y última prórroga de estado de alarma, que se extenderá hasta el 21 de junio. A partir de hoy, el 48% de la población está en la fase 2. Madrid, Barcelona, Lleida, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Toledo, Ciudad Real y Albacete. La comunidad valenciana y Ceuta permanecen en esta fase. El resto del país, donde viven el 52%, entra en la fase 3. Las medidas permitidas en diferentes ámbitos se van flexibilizando. Quedarán abiertos los más de 560 centros comerciales en toda España. Tendrán un aforo máximo del 40% en las tiendas y del 30% en las zonas comunes, que será solo de tránsito sin poder sentarse en los bancos. También importante es la reorganización del espacio y la señalización para respetar la distancia de seguridad. Dentro del territorio se podrá pasear o hacer deporte a cualquier hora. Abren gimnasios y piscinas sin límite de aforo y se podrá ir a todas las playas. A partir de la fase 2 abren también cines, teatros, museos y salas de conciertos con límites de público. Se reanudan las visitas a centros de discapacitados y residencias de mayores. Y los centros de culto amplían el aforo al 50%. En trenes, autobuses y metros se podrán ocupar todos los asientos. En la fase 3 comienza la movilidad entre provincias, aunque por ahora solo en el País Vasco, Andalucía y Galicia. Aumenta el aforo permitido en los lugares públicos y se permite el consumo dentro de bares y restaurantes, siempre extremando las medidas de higiene. Todos los camareros llevamos mascarilla, se desinfectan todas las mesas de todas las sillas y se empezará a desinfectar la barra después de entre comensal y comensal. Las cartas están con un código QR. Tenemos que lavar las copas a una temperatura de más de 70-80 grados. En la fase 3 también se abrirán las discotecas y lugares de ocio nocturno. Se permiten bodas, velatorios y reuniones y actividades turísticas sin superar los límites de aforo. España sigue lejos de la inmunidad de grupo. Así lo confirma la segunda ola del estudio de seroprevalencia que cifra en un 5,2% los infectados por coronavirus y reitera que un tercio de ellos no han tenido síntomas. Esta segunda fase del estudio, realizada entre el 18 de mayo y el 1 de junio, revela también que un 0,8% que fueron negativos en anticuerpos en la primera ola sí los han presentado en la segunda. Una seroconversión especialmente significativa en las provincias de Ávila, Valladolid y Palencia, de casi el 2%, así como en Madrid, Soria y Segovia, con un 1%. En esta investigación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III, se han tomado muestras a 63.564 personas, el 95% de las cuales participaron en la primera oleada. En términos globales, los hombres han desarrollado menos inmunidad que las mujeres y sigue siendo menor la presencia del anticuerpo en bebés, niños y jóvenes. La investigación revela también un leve incremento de la tasa de inmunidad en las grandes ciudades al pasar de un 6,4% a un 6,8%. Este estudio de seroprevalencia volverá a tomar muestras a partir del 8 de junio. El Ayuntamiento de Alicante ha desplegado este pasado fin de semana en las playas un amplio dispositivo de policía local y de voluntarios de protección civil y Cruz Roja para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias frente al COVID-19. Hay una palabra clara en todo este despliegue y es la responsabilidad, la responsabilidad de todos los usuarios porque al final de nada sirve el que incrementemos los efectivos en policía local, en protección civil, Cruz Roja, salvamento y socorrismo o incluso que pongamos en funcionamiento los drones por parte del cuerpo de bomberos si los usuarios no mantienen esa responsabilidad de la que han estado haciendo gala durante estos más de dos meses. La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento ha activado durante todo el fin de semana un amplio dispositivo de seguridad en las cinco playas de la ciudad para hacer cumplir las obligadas distancias de dos metros en la arena y evitar aglomeraciones. Sí, esta mañana ha estado en la playa de San Juan y de mucha vista y realmente el acceso a la zona de arena no se hacía como se debe, no he visto a nadie que lo hiciera correctamente. Y bueno, los camareros, por ejemplo, sí lo cumplen todos, todos los he visto perfectamente, pero había paseando también gente con mascarilla, gente sin mascarilla y claro, la distancia no es de dos metros. Hace una hora yo he venido con las chiquillas, digamos que vamos de vuelta para casa y sí que yo he visto policías aquí, o sea, sí que he visto policías en la arena y luego en el paseo también, pero vamos, si ahora ya hasta ahora no están, pero vamos, que sí que yo he venido entre semana también a la playa y sí que lo están cumpliendo así, más o menos, sí, sí, sí. Sí, la policía, era la policía la que estaba ordenando, bueno, también era sobre las 10 de la mañana al principio y entonces estaban, iban la gente entrando y los iban acomodando como aquel que dice. Y está, dentro de lo que cabe, yo lo poco que he visto esta mañana, sí, y luego ahora ya no sé cómo estará. La policía local ha patrullado a pie en bicicletas, en quads y con lanchas en todas las playas. Bueno, al principio no había ningún control, pero igual la policía sí ha estado como verificando que estemos guardando las distancias. Sí, a mí me parece muy bien porque con todo lo que está pasando hay que mantener la distancia y hay que tener precaución. Sí, digamos que sí, estamos, o sea, están, ¿cómo es? Están los policías que te dicen cómo tenés que ponerte, a dos metros, están cuidando la playa, sí, 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 sí. Los bomberos han volado en la playa de San Juan el dron de la unidad de medios aéreos no tripulados del Ayuntamiento de Alicante para vigilar desde el aire y alertar a la policía si observaban algún incumplimiento o había zona con mayor acumulación de personas. La policía local en el dispositivo especial desplegado para garantizar que se cumplan las medidas de la fase 2 y controlar con inspecciones y vigilancia de los establecimientos de hostelería y restauración han sancionado a ocho bares y restaurantes este pasado fin de semana. El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha pedido pasar a la fase 3 de desescalada a partir del próximo lunes 15 de junio. El presidente Chimo Puig asegura que esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia en la comunidad sin fallecidos durante cinco días consecutivos. Otras comunidades autónomas ya han pasado desde hoy a la fase 3 de desescalada que avanza en toda España y se flexibilizan medidas hacia la nueva normalidad. Ha activado un amplio dispositivo de seguridad en las playas de Alicante para controlar los accesos y también la distancia de seguridad. La Policía Local de Alicante ha duplicado sus efectivos en las playas y ha blindado los accesos para ofrecer la máxima seguridad y evitar aglomeraciones ante la presencia de mayor número de personas durante estos días. Desde hoy comienzan a expedirse nuevamente los DNIs y pasaportes en todas las oficinas de la Policía Nacional. La atención será exclusivamente con cita previa y tienen que ir provistos de mascarilla a la cita con puntualidad y no excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones. Tendrán que llevar el importe en metálico exacto de la tasa, 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte. Prisión provisional y sin fianza para el presunto parricida de San Vicente del Raspech. El hombre de 31 años asestó presuntamente más de 60 apuñaladas a su madre de 67 años e hirió de gravedad a su padre de 66 años. El Tribunal Supremo trabaja desde hace semanas para poner orden en el aluvión de querellas y recursos sobre la pandemia por coronavirus y el estado de alarma. En las querellas se estudia cuáles se pueden tratar de manera conjunta antes de remitirlas a la Fiscalía. Hay más de 45 hasta ahora presentadas desde marzo por abogados, asociaciones y partidos políticos. Algunas querellas van dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otras contra el Gobierno al completo. También las hay contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra cargos de sanidad como el responsable del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Se les acusa por delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, delitos contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia profesional. Entre estas, la presentada por 116 familiares de víctimas de la COVID contra todo el Ejecutivo, como presuntos responsables de homicidio por imprudencia grave por permitir la expansión de la pandemia. El Consejo General de Enfermería se querelló contra Sánchez e Illa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Los sindicatos médicos se querellaron contra el ministro de Sanidad por presunta actuación negligente. Además, en el contencioso, el Supremo tiene que resolver una treintena de recursos contra las decisiones del Gobierno en la crisis sanitaria, algunos con solicitud de medidas cautelares, entre estos el de la Comunidad de Madrid, por no conceder el pase a la fase I de desescalada hace semanas, aunque ya la autonomía cambió de fase. Desde el Supremo han explicado a EFE que tienen por delante mucho trabajo de gestión, pero aclaran que no hay presión por los tiempos ni por los vaivenes políticos. EFE que se les ha caducado el DNI o el pasaporte durante este confinamiento. A partir de este lunes, 8 de junio, podrán expedirlo en cualquiera de las oficinas que tiene la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana. Los ciudadanos podrán solicitar la cita previa en la página oficial citapreviadni.es. Además, el día de la cita deben de llevar una fotografía y el DNI o pasaporte anterior. Se recuerda a los ciudadanos que deben de acudir a su cita, provistos de mascarilla y con puntualidad, y no con excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones. Deben de llevar, además, el importe metálico exacto de la tasa, 12 euros en el caso de los DNIs y 30 euros de los pasaportes. Y además deben de acudir de manera individual, salvo excepciones a menores o personas que necesiten acompañamiento. También se recuerda que la validez de todos los documentos nacionales de identidad que hayan caducado desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado 14 de marzo se prorrogará durante un año, hasta el día 13 de marzo de 2021. El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alicante se ha retirado de la Subcomisión de Movilidad Sostenible para la Recuperación de Alicante al considerar que las líneas urgentes de trabajo en estos momentos son la economía y la salud, que tenemos una emergencia económica y social en estos momentos, y la emergencia climática no está entre las prioridades de los alicantinos. Nosotros pedimos disculpas al señor presidente de la Subcomisión, pedimos disculpas a todas las entidades que con buena voluntad, no lo discutimos, han venido a trabajar para la movilidad sostenible, pero pensamos que ahora la emergencia es social y económica. Tenemos una crisis que hay que atajar y la emergencia climática no está entre las prioridades. Eso toca discutirlo en otro momento, donde se podrán poner encima de la mesa todos los requisitos y todos los elementos para tratarlo. Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Alicante consideran que la Subcomisión de Movilidad Sostenible propuesta por Unidas Podemos no es otra cosa que una imposición ideológica de la izquierda radical que Partido Popular y Ciudadanos han aceptado. Lo que no es normal es que se esté aprovechando una pandemia y cito textualmente las palabras del concejal de Ciudadanos, Adrián Santos, hay que aprovechar esta pandemia para romper dogmas y para reducir el número de coches, porque nos hemos dado cuenta que durante la pandemia no hay coche, no hay ruido y las cajas son más seguras. No hay coches y no hay ruido porque se les ha prohibido a la gente trabajar. Y lo que hay es una crisis social y económica fruto de una gestión nefasta del Gobierno. El portavoz de Vox en Alicante señala que seguirán trabajando en el resto de subcomisiones por la ayuda de las familias alicantinas y a la recuperación de la economía en la ciudad de Alicante. Con la entrada en la fase 2 vuelve el baño en las playas. Se trata de una de las medidas más esperadas debido a las temperaturas veraniegas de los últimos días. No obstante, cada ayuntamiento puede establecer limitaciones en cuanto al acceso, tiempo de permanencia y de aforo para asegurar una distancia interpersonal de dos metros entre bañistas. Algunos municipios de la provincia de Alicante han optado por no abrir de momento sus arenales. Algunas de las playas más conocidas de la provincia de Alicante tampoco han vuelto a la normalidad con el avance de la desescalada. Es el caso de la capital del turismo Benidorm que baraja como fecha de reapertura de sus playas el 15 de junio. En la capital alicantina todas las playas han reabierto al baño. En Elche están abiertas las playas del Altet, Arenales del Sol, el Carabasí, el Pinet, la Marina y les Pesqueres. En el Campello también están abiertas. En la Vega Baja no todos los municipios han autorizado el baño tras el inicio de la fase 2. El Ayuntamiento de Orihuela lo permite en las 11 playas de Orihuela Costa. En Guardamar del Segura y Pilar de Loradada también han reabierto sus arenales. Pero en Torrevieja tendrán que esperar a la semana del 8 y 14 de junio para bañarse en sus playas. Un día más en la capital del turismo Benidorm que tiene pensado abrir sus playas al baño el 15 de junio. Los arenales de Villajoyosa y Altea sí que autorizan el acceso para bañarse, tomar el sol o jugar, aunque con controles de acceso y otras limitaciones. En la Marina Alta la mayoría de playas están abiertas al público. El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha pedido pasar a la fase 3 de desescalada a partir del próximo lunes 15 de junio. El presidente Chimo Puig asegura que esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia en la comunidad sin fallecidos durante cinco días consecutivos. Otras comunidades autónomas ya han pasado desde hoy a la fase 3 de desescalada que avanza en toda España y se flexibilizan medidas hacia la nueva normalidad. Ha activado un amplio dispositivo de seguridad en las playas de Alicante para controlar los accesos y también la distancia de seguridad. La Policía Local de Alicante ha duplicado sus efectivos en las playas y ha blindado los accesos para ofrecer la máxima seguridad y evitar aglomeraciones ante la presencia de mayor número de personas durante estos días. Desde hoy comienzan a expedirse nuevamente los DNIs y pasaportes en todas las oficinas de la Policía Nacional. La atención será exclusivamente con cita previa y tienen que ir provistos de mascarilla a la cita con puntualidad y no excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones. Tendrán que llevar el importe en metálico exacto de la tasa 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte. Prisión provisional y sin fianza para el presunto parricida de San Vicente del Raspech. El hombre de 31 años asestó presuntamente más de 60 apuñaladas a su madre de 67 años e hirió de gravedad a su padre de 66 años. El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de San Vicente del Raspech ha decretado prisión provisional y sin fianza para el presunto parricida detenido este fin de semana en la localidad. El hombre de 31 años asestó presuntamente más de 60 apuñaladas a su madre de 67 años e hirió de gravedad a su padre un hombre de 66 años. No sé, no sé, es que no, estoy asombrada porque una familia que nunca en la vida ha ruido nada y yo veía que el yerno de esta, de Maripé, pues nada más que hacía que venga a tocarse la cabeza y venga a agacharse y yo digo, algo ha pasado ahí, grande, y venga a venir policías y policías y a las tres y media o tres y algo, entonces yo me asomaba, no tenía ganas ni de asomarme y al final yo digo, a ver qué ha pasado. La causa está abierta por delito de homicidio consumado y homicidio en grado de tentativa sin perjuicio de ulterior calificación, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El hombre de 31 años ha pasado a disposición judicial después de que presuntamente el jueves por la noche asestara en el domicilio familiar de San Vicente del Raspech más de 60 apuñaladas a su madre e hiriera de gravedad a su padre. La producción industrial sufre en abril la mayor caída de la serie histórica al registrar un descenso del 33,6% con respecto al mismo mes del año pasado según el índice de producción industrial publicado por el Instituto Nacional de Estadística. La consecuencia de un mes marcado por el confinamiento y la paralización de las actividades no esenciales que supera el hasta ahora mínimo histórico del 28,4% registrado en abril de 2009 en plena crisis financiera. Se registraron retrocesos anuales en todos los sectores especialmente en bienes de equipo 57% y bienes intermedios 36%. La producción industrial de abril estuvo lastrada por la industria manufacturera con importantes caídas en la fabricación de vehículos de motor del 92% de ropa y calzado o de muebles. Por lo que respecta a la evolución mensual corregida de efectos estacionales y de calendario la producción industrial disminuyó un 21,8% en abril frente a la caída del 13,2% experimentada en marzo. La producción industrial se redujo en términos brutos en todas las comunidades autónomas especialmente en Galicia Aragón, Castilla y León Navarra y País Vasco. El gobierno de la comunidad valenciana ha pedido pasar a la fase 3 de desescalada a partir del próximo lunes 15 de junio. El presidente Chimo Puig asegura que esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia en la comunidad sin fallecidos durante cinco días consecutivos. Otras comunidades autónomas ya han pasado desde hoy a la fase 3 de desescalada que avanza en toda España y se flexibilizan medidas hacia la nueva normalidad. Ha activado un amplio dispositivo de seguridad en las playas de Alicante para controlar los accesos y también la distancia de seguridad. La policía local de Alicante ha duplicado sus efectivos en las playas y ha blindado los accesos para ofrecer la máxima seguridad y evitar aglomeraciones ante la presencia de mayor número de personas durante estos días. Desde hoy comienzan a expedirse nuevamente los DNIs y pasaportes en todas las oficinas de la Policía Nacional. La atención será exclusivamente con cita previa y tienen que ir provistos de mascarilla a la cita con puntualidad y no excesivo tiempo de antelación para evitar colas y aglomeraciones. Tendrán que llevar el importe en metálico exacto de la tasa 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte. Prisión provisional y sin fianza para el presunto parricida de San Vicente del Raspech. El hombre de 31 años asestó presuntamente más de 60 apuñaladas a su madre de 67 años e hirió de gravedad a su padre de 66 años. El Ayuntamiento de Alicante ha desplegado este pasado fin de semana en las playas un amplio dispositivo de policía local y de voluntarios de protección civil y Cruz Roja para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de las normas sanitarias frente al COVID-19. ...de la playa que deben respetar y cumplir las normas de seguridad en la playa. Hechas normas consisten en que se deben respetar como mínimo dos metros de seguridad. Hay una palabra clara en todo este despliegue y es la responsabilidad de todos los usuarios porque al final de nada sirve el que incrementemos los efectivos en policía local en protección civil Cruz Roja salvamento y socorrismo o incluso que pongamos en funcionamiento los drones por parte del cuerpo de bomberos si los usuarios no mantienen esa responsabilidad de la que han estado haciendo gala durante estos más de dos meses. La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento ha activado durante todo el fin de semana un amplio dispositivo de seguridad en las cinco playas de la ciudad para hacer cumplir las obligadas distancias de dos metros en la arena y evitar aglomeraciones. Sí, esta mañana he estado en la playa de San Juan y de mucha vista y realmente el acceso a la zona de arena no se hacía como se debe no he visto a nadie que lo hiciera correctamente y bueno los camareros por ejemplo sí lo cumplen todos todos los he visto perfectamente pero había paseando también gente con mascarilla gente sin mascarilla y claro la distancia no es de dos metros. Hace una hora yo he venido con la chiquilla digamos que vamos de vuelta para casa y sí que yo he visto policías aquí o sea sí que he visto policías en la arena y luego en el paseo también pero vamos si ahora ya hasta ahora no están pero vamos que sí que yo he venido entre semana también a la playa y sí que lo están cumpliendo así más o menos sí que sí 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 la policía era la policía la que estaba ordenando bueno también era era sobre las 10 de la mañana al principio y entonces estaban iban la gente entrando y los iban acomodando como aquel que dice y está dentro de lo que cabe yo lo poco que he visto esta mañana sí y luego ahora ya no sé cómo estará la policía local ha patrullado a pie en bicicletas en quads y con lanchas en todas las playas bueno al principio no había ningún control pero igual la policía sí ha estado como verificando que estemos guardando las distancias sí a mí me parece muy bien porque con todo lo que está pasando hay que mantener la distancia y hay que tener precaución sí digamos que sí estamos o sea están como es están los policías que te dicen cómo tenés que ponerte a dos metros están cuidando la playa sí 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 los bomberos han volado en la playa de san juan el dron de la unidad de medios aéreos no tripulados del ayuntamiento de alicante para vigilar desde el aire y alertar a la policía si observaban algún incumplimiento o había zona con mayor acumulación de personas la policía local en el dispositivo especial desplegado para garantizar que se cumplan las medidas de la fase 2 y controlar con inspecciones y vigilancia de los establecimientos de hostelería y restauración han sancionado a ocho bares y restaurantes este pasado fin de semana en la playa de san juan Gracias por ver el video